Regalame 5 minutos y te enseño a hacer estos huevos parisinos espectacularmente sabrosos, muy proteínicos, te lo recomiendo. Mirá, mirá, mirá. Así estamos. Este me postulé para la voz, Manu. ¿En serio, Ricky? Sí, salí último. Pero dicen que los últimos eran los primeros. ¿Estás al aire? Sí, estás al aire. No, 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 no. Bueno, ¿qué tal, amigos? Buenas más, bienvenidos a un programa más. Bueno, hoy te voy a sorprender con un plato riquísimo, fácil, sabroso y por sobre todas las cosas... ¡Económica! Sí, señor, sí, señores, ¿por qué no? Oh, jovencito irlandés. Bueno, iba a decir chino, pero ya con el chino estamos bien podidos hoy. ¿Ya hay algo de los aportos? ¿Me escuchan? Los alemanes. Los alemanes y los rajitas. Ya vamos, ¿verdad? Ok. Los alemanes y los rajitas. Bueno. Bueno, vamos al plato. El plato es muy fácil de hacer. Sartén, fuego bajo, muy lento, bajito, no alto ni medio. Bajo. Fuego bajo. Vamos a poner... Hablé mucho. Me deshidrate. Vamos a tomar. ¿Qué hay, hermano? Yelito. ¿Por qué? ¿Por qué yelito? ¿Por qué tomás yelito, Ricky? Bueno, ya tenés que la perdido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el agua más bajo en sodio. Tiene estudios físicos, químicos y materiales cada tres meses. Y se reparten todo el partido de la costa. Si querés nutrirte, nutrirte con... ¿Yelito? ¡Sí, señor! Aparte te sirve para apagar el fuego de la noche anterior. Eso, sí. Cuando te tomás esto, este vinagro, finca de Gabriel, de mi amigo Fabián Callesa, te has... Te has dado vueltas. Te has dado vueltas. Bueno, voy a hacerte unos huevos a los cuatro pesos. Rico, fácil de hacer, sabroso. Cuando los chiquitos dicen, ¿cuánto falta para comer, papá? ¿Cuánto falta para comer? Siempre es como entrada. Es un plato parisino, francés, aunque te parezca mentira. Se utiliza como entrada o se puede utilizar también como un plato principal. Para ello, yo hice cuatro huevos. No, hice. Uno, dos, tres. Tres huevos duros. Primero, acordate que cuando vas a hacer huevos duros, tenés que sacarlo diez minutos antes de la heladera y dejarlo a temperatura ambiente, ¿eh? Porque si vas a contar diez minutos después de que hirvió, no va la cosa, no sirve. Tienes que darle doce minutos, porque hasta que se enfría y todo, no se enfríe de todo. No, no, no. Sí, de no es eso. Muy buen tutorial. Vamos a utilizar manteca. ¿De dónde es la manteca? De Ilolai. Correcto, señorita. La mejor manteca. Perfecto. Mirá, vamos a poner manteca y Ilolai ahí. Vamos a esperar que derrita un poco. Yo los huevos los partí al diome, al medio. Partí los huevos en el medio. Vamos a utilizar para esta receta, escucha bien. Aquí he molido olégano. ¿De dónde es el olégano? De especias Pinamar. La especiera Pinamar de mi amigo Jorge Diegues. Te mando un fuerte abrazo, Jorgita. A ver cuánto me dice, actúmate en los huiscanos, sí. Conmigo, me lo prometí, de amigo. Bueno, la especiera Pinamar siempre presente con nosotros. Igual que todos los auspiciantes, agradecemos a todos. Sabemos que ponen la mejor voluntad. Estamos viviendo en un tiempo de crisis. Hasta el punto que, así le escuchaba al vecino que dijo, el chico le decía al vecino, papá, papá, ahí pasan los basureros. Y el padre le dijo al hijo, decirle que bajen dos bolsas. Estamos pasando un mal momento. Bueno, pero tratamos de guerrearla, ¿eh? Bueno, así que... Vamos a esperar que se ponga bien la manteca. Le vamos a poner un poquito de aceite, de girasol, en este caso, para que no se nos querme la manteca. Fíjate lo que voy a hacer ahora. Presta tensión. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, vamos a poner los huevos. Recordá que son 10 minutos después de la cocción. Sí, porque estoy bien a temperatura ambiente. Lo vamos a dar vuelta. Y luego me decía, Manu me decía, qué lindo de quedar algo que no se da, que no se da. Corten del todo, ¿viste? Pero el clavizón que soy. ¡Uh! ¿Por qué me haces esto? Vamos a tomar otro. Puede pasar, Richard. ¿Será que puede pasar, cierto? Bueno. ¡Uh! Muy bien. ¡Uh! Vamos con otro. El tercero es la vencida. Dicen. A ver si es cierto. ¿Sabes por qué, no? Porque no coge el cuchillo. ¡Uh! Porque no mojé el cuchillo. Realmente hay que mojar con un poquito de aceite, ¿sabias? No sabía. Bien. Vamos a poner los huevitos. Vamos a grabarlos en las manos. Vamos a grabar esto. Y lo vamos a hacer a los cuatro quesos. Vamos a salpimentar. Poquito, ¿eh? De sal. Ya que lo vamos a utilizar. Ya le mostramos. Un poquito de orígano. Vamos a poner un poquito de ají molido. Bueno. Qué culpa. Tengo yo que nací de huevo. Bien. Fíjate. Vamos a utilizar. Para eso utilizamos. Manteca de oloride. Vamos a usar queso rallado. Vamos a usar queso cheddar. Vamos a usar roquefort. Vamos a utilizar mozalera. Y para jornar vamos a poner unos charris. Bien. ¿Lo ve bien? ¿Se ve bien? Se ve bien. Bien. Levantamos un poquito de fuego. Levantamos un poquito de huevillo. Acá no se tira nada. Todo sirve. Voy a poner esto acá. Así. Y así. Bien. Tengo una pesada. Y ahora sí. Vamos a juntarlos. Para que se amiguen un poco. Una vez que ya esto está bien con el gusto y el saborcito de la manteca. Le vamos a pasar por arriba mozzarella. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bien. Quería decir que todos los auspiciantes que tenemos. Nosotros no tenemos ningún fin de lucro a nivel económico obviamente. Sino que solamente nos aportan los productos para seguir cocinando. Bueno, pusimos la mozarela. Ahora vamos con el roquefort. Así. En el medio. Y le parece que lo haces también acá. Está un poco duras negras, ¿viste? Pero no lo vamos a retirar. 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 Y ahora vamos con el cheddar. Gracias, Dolores, por hacer ruido arriba, ¿eh? Muy amable, ¿eh? Estará presente. En el programa que viene, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así. Me gusta con bastante cheddar. Y... 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 Pues sí. Sí. Muy goloso. Bueno. Unos... Tres minutos. Y vuelvo. Y bueno, ya pasaron cinco minutitos. Los quesos están a punto, que me gusta a mí, fundidos. Pero no quiero que estén tan fundidos. ¡Epa! ¡Epa! ¿Puede pasar? ¿Verdad que lo hay que botar? Puede pasar, puede pasar. Puede pasar, puede pasar. ¿Cómo? Y siempre... Se puede... Limpiar. Acordate de ponerle el quesito y lo like. Claro, obviamente, porque ese es el cuarto queso. Sí, sí. Todos los quesos que estamos utilizando son de y lo like. ¿Eh? Acordate que le pusimos queso cheddar, queso ruquefort, queso mozzarella, y ahora le vamos a poner el quesito rallado y lo like. Así, por arriba. ¡Qué buena pinta que tiene eso! Sí. Y le ponemos también un poquitito de repollo para acompañar algo fresco. Cortado en plumitas. Así. Vamos a tomar un escarbo diente. Vamos a pinchar un charly. Y acá tenemos, vamos a poner el perejil también, porque ya te lo hago. ¿Queréis probar cómo quedó? ¿Queréis experimentar? Sí, quiero, por favor. Ah, qué curioso que hiciste, ¿eh? Bien. Vamos entonces. Yo lo voy a experimentar. Yo lo voy a experimentar, ¿eh? Gracias. Vamos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! El volcán que tenemos ahí. ¿Eh? Permiso. ¡Uy, qué lindo! ¡Mmm! Está rico, Ricky. Riquísimo. Bueno. Entonces tenemos, huevos parisinos, que te dije recién que puede ser como una entrada o un acompañamiento, o un plato principal. Es un plato rico en proteínas, por sobre todas las cosas, y muy sabroso. Nosotros, como siempre, vamos a cocinar rápido, fácil, sabroso, y por sobre todas las cosas ¡Económicas! Las mejores especias, ¿dónde las vas a encontrar? En la especiera de mi mamá. Obviamente. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!